La gente de Blooming, Hugo Vargas la para de pecho y espectacular chilena para el golazo de Hugo Vargas seguramente estará en los mejores goles que se marcaron en el mundo muy rara vez vemos goles así de esta factura y mucho menos en un clásico la para de pecho, domina con la pierna izquierda, la levanta y fuera del área tira un gran gol, vemos desde otro ángulo Carlos Aria la mira pasada por encima y así decreta el 1-0